Quesos de Canarias, AgroCanarias 2010 Existe una larga y reconocida tradición quesera de nuestro archipiélago, íntimamente vinculada a las razas autóctonas de ganado, a la presencia de flora endémica en sus pastos, y a las bondades de un clima único, lo que aporta al producto unas características organolépticas peculiares y únicas. A todo esto hay que añadir los importantes avances producidos en los últimos años, tanto en mejora de la producción como en la comercialización. La última década ha estado marcada por un crecimiento exponencial de la calidad y del reconocimiento de los quesos canarios, siendo un orgullo para toda Canarias. No son un secreto las excepcionales condiciones de las islas y de su cabaña ganadera para la elaboración de quesos de calidad, pero a estos elementos se suman el desarrollo tecnológico y el extraordinario esfuerzo que hacen las cientos de queserías desde las más pequeñas y artesanas hasta las más grandes y modernas. Ellas y sus maestros queseros son los artífices del prestigio mundial de nuestros quesos. Fueron las denominaciones de origen protegidas queso majorero y queso palmero las que a finales de los 90 comienzan a trazar el futuro del queso canario. 15 años después de la obtención de la primera denominación, el futuro que se atisbaba entonces no solo se ha convertido en presente, sino que ha sobrepasado todas las expectativas creadas. Hoy ya son tres las denominaciones de origen protegidas, tras crearse recientemente la de queso flor de guía, queso de media flor y queso de guía, unos productos genuinos y únicos en el mundo que tras pasar las fronteras han sorprendido a todos. Hace nueve años, el gobierno de Canarias convocaba el primer concurso oficial de quesos agrocanarias, con el objetivo de dar el merecido reconocimiento al esfuerzo y a la calidad de este sector. Las sucesivas ediciones han dado la seguridad necesaria y han abierto las puertas de la confianza para que los productores isleños se atrevieran a dar el salto fuera de nuestras fronteras. Llegándolos en reconocimientos internacionales, en 2008, solo siete años después de aquella apuesta del gobierno de Canarias, un queso canario fue elegido el mejor queso del mundo entre más de 1.500 variedades de todo el planeta, sumándose 12 medallas más al panel de premios. Tras aquel hecho histórico, el pasado año 2009, el archipiélago tomó el testigo de la organización del evento quesero más importante del mundo, World Cheese Hours, que por primera vez salía de su histórica sede en Reino Unido. Los quesos canarios repitieron éxitos, alzándose con 68 medallas, 22 de ellas de oro, y además situándose un queso de lanzarote entre los cinco mejores del mundo. En definitiva, en esta última década, se ha definido el antes y el después del sector quesero de las islas. Su presencia en ferias y eventos nacionales e internacionales es tan exitosa como imprescindible, tal y como señalan algunos productores, nos encontramos ante los primeros grandes resultados, tras muchos años de pequeños avances. Pero, ¿cuáles son los principales retos del sector? Trabajar para acelerar los procesos de certificación, profundizar en la necesidad de lograr un óptimo control de la producción a través de los registros e inscripciones, o en la creación de estrategias que ayuden a una mejor comercialización, son las líneas de trabajo de un futuro que ya está aquí. Se trata de contribuir a la mejora y superación de un sector en alza, que ha conseguido hacerse competitivo a nivel mundial por méritos propios. El concurso El pasado mes de julio, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria celebró, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Vírgida y el Hotel Escuela de Gran Canaria, la novena edición del concurso oficial de quesos agrocanarias. En esta ocasión, además del mejor queso de Canarias, se concedieron 16 medallas, 7 de oro y 9 de plata en las distintas categorías, tanto de leche cruda como pasteurizada, y en las variedades de vaca, cabra, oveja y sus mezclas. Se concedieron distinciones especiales a la mejor imagen y presentación y por primera vez al mejor queso casero y al mejor queso popular, convirtiéndose su elección en uno de los actos más significativos y novedosos de esta edición. Unas 200 personas, entre restauradores, comercializadores, personas vinculadas al sector, personalidades públicas y periodistas especializados, dieron entre más de 130 variedades su veredicto. En la fase oficial, 24 catadores expertos concedieron entre un total de 140 quesos los premios y distinciones de los que fueron justos merecedores.